ok una vez más la encerrona con genderevento capítulo 8 creo que hoy tenemos aquí como artista invitado al pana jesua martínez simplemente únicos como público especial traemos hoy a la amiga yesenia yesenia roja la pana yesenia por ahí se trae una vaina que es imagen de un local de aquí de maracay que no voy a nombrar ya que no son patrocinantes míos compramos un espacio en la página punto com y te nombramos amiguitos este ya imagen de ese local bella modelo halagüeña tenemos también de este lado como siempre nuevamente mi esposa persiguiéndome está en el trabajo también esto esto es una impresionante porque en todos los programas yo hablo de esto que la única persona que trabaja con el cliente son las putas no puedo pero tú sabes que no podemos beber tú sabes que beber es malo oye 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 un saludo a la gente que fabrica estos cigarros porque yo era tratado de comerciantes los estaba nombrando a los fabricantes de este cigarro que me gusta que todos saben que yo fumo oye estoy esperando un patrocinio comprenme un espacio en la página punto com que lo tengo barato mira háblame de tus proyectos y eso no le demos más rienda del asunto háblame de tus proyectos ok vamos a lo que importa oficialmente oficialmente vamos a encapsularnos una vez toma Anthony ah coño vale que es lo que es el pana Anthony que también está por aquí atrás acompañándonos nuevamente vale ok nosotros por aquí ya nos vamos a encapsular un poquito de este lado ojo encapsulados para los que entienden ok Yeshua hablando está sonando de cortina de fondo está sonando uno de tus temas yo creo que es uno de los mejores temas de tu producción háblanos de tu disco, tu producción, cuántos temas llevas cuáles son las proyecciones que tienes con respecto a tu música hermano mira primero que nada papi háblale más duro a la cámara papi qué miedo primero que nada feliz por estar aquí en el cerrón con todos aquí mira empezando por este tema yo digo que este es mi favorito no sé del público que tal todavía no lo hemos entrenado pronto lo vamos a entrenar en plataformas mundiales por ahí viene algo por ahí se viene yeso que viene para iTunes viene para Deezer, para Spotify viene para las plataformas mundiales Amazon Music para los que no conocen los que no conocen Amazon pues escriben Amazon Music en Google yo creo que en Google Play también creo que les va a aparecer el tema no como los mortales hermano todo el mundo en YouTube todo el mundo en YouTube ya no pasamos en YouTube que es gratis mi mamá está claro lo que pasa es que los venezolanos no somos así si vemos en otro lado que se pone con esa verga bueno yo no soy muy venezolano que se diga yo con mi descendencia es alemana hermano yo soy medio blanco estoy escuchando bien hermano mira escúchame una vaina Yeshua este hermano cuéntanos ese tema hay una anécdota con tu tema hay algo de repente que quieras expresar ojo sin censura te dije el otro día que aquí se puede hablar de si bueno mira empezando por algo ahorita este tema es un tema que me identifica mucho porque me encanta hablar sobre la rumba sobre el sol sobre la playa algo que nos identifica los venezolanos que venezolanos no se echa su rumba en la playa o sea que se vaya para cata para los mares para los mejores culitos de Venezuela hermano viejo usted tiene que ir para la lechería para el faro ah no no pero eso es otro leer lo que pasa es que si no llegas a un 45 pies no te paran bola ahí llega cualquier huevo en un machito y dice soy yo este ganador canso de cerro existe BMW Audi gallo pero porque no te vas a fallar conmigo papi para que veas yo no tengo el de 45 yo no tengo el de 42 cuando estás muriendo jajajaja mire hermano ah bueno cuéntanos cuéntanos hablando de tu música viejo bueno ajá seguimos con el tema entonces es un tema que hermano yo digo que me caracteriza a mi y a mucha gente como venezolano porque habla de la rumba es lo que me gusta de todos es lo que tanto por ahí vienen otros temas que también van a salidas promocionales está uno que dice no me pidas perdón que es algo así como que mira está bueno para dedicarse a todos los parejas porque de viejo cuántas veces tú no estás cansado de esa si hay gente que casó esta caraja ok bueno hay tantas cosas yo todo el tiempo estoy con la misma tú sabes que yo nunca me puedo cansar de la misma hombre casado no puede luchar por la justicia así vale bueno 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 pero vamos con el caso de Anthony o bueno yo creo que también está casado de aquí no no a este no lo pueden nombrar porque sale sale la mujer y empieza a llamarlo cada 5 minutos entonces que anda con el ender que te tiene esclavo que te carga por ahí para arriba y para abajo amiga estamos trabajando amiga se consiente yo soy como un buen ejemplo pero ese vídeo me tiene loco igual no bro yo tengo un trajito nada por mi vamos a echar un trajito aquí de la marca patrocinante no sabemos cuál es jajaja mira entonces que es lo que habla el tema prácticamente lo que quiere decir es coño no me queda más perdón o sea ya lo que pasó pasó baby cuántas veces no has visto una bendita persona que está aquí hoy con el pana en vivo pero sigue grabando con el pana Yeshua Martínez tenemos por aquí un público especial unos pana una brother así que todos activos ok entonces me van a decir que no has visto muchos casos de la bendita de la chamita que le monta el cacho al carajo y después le viene como que si nada así que es inocente yo nunca he visto esas chamitas que todo el mundo habla todo el mundo habla de esas malas pero yo nunca las he visto weón un saludo por ahí un saludo por ahí a la que me llama Calvito coño chama no pasa nada tienes que venirte para acá para la encerrona para que nos apoyes el público apoyando los proyectos mira que por ahí mira Josefina Jacinta por ahí se viene un proyecto contigo te tengo un cuento a ese que te dice Calvito por ahí hoy mientras andaba hablando con el novio había otro que le estaba diciendo socio no vale no eso está muy cariño mira un saludo a los bachakeros un saludo a los bachakeros coño a la madre vale los bachakeros todo el tiempo coño vamos a guardar los bachakeros por aquí un poquitico no vale mentira chama no mentira un saludo a los bachakeros hermano gracias pana por mantener las neveras los venezolanos llenas de verdad les agradecemos de verdad señores bachakeros de verdad verdad convives de lucha convives de lucha todos mira el punto es que todos mis temas viejo yo los quiero dirigir como tal al público poniéndome su papel porque yo también he pasado por eso osea he pasado por veces que estoy en una rumba y me siento bien con los temas he pasado por veces que estoy desilusionado porque vamos a que todo el mundo nos montan cacho viejo no si está bien pues no está bien mira ya sabes si te llega a montar cacho ya va pero yo te decía la verdad yo soy cabrón lo admito pero 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 soy cabrón de mucha así que pero no 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 viejo un saludo un saludo del pano Juan Gabriel que me enterraron hoy este la mudanza mil de respeto al pana i ok mira hermano este tu casa productora pen records háblanos de tu casa productora bueno qué te puedo decir más que casa viejo eso es mi familia viejo mi record de verdad que es lo que me están tocando después que llegue ahí que a pesar de otros estudios que yo había visitado porque he ido a grandes estudios o sea, estando con mi papá que bueno, después les contaré cuéntale quién es tu papá que hay muchos que dicen y que quién será el papá de este que todo el tiempo hablan de él escucha, chismosito, para que escuche bueno, bueno, bueno para todos los chismosos para todo lo que quieren saber muchas han escuchado esta canción aquí en Venezuela y en otros países por cierto dice mujer, déjate querer como yo te estoy queriendo ah, bueno ya saben, por ejemplo, el personaje Armando Martínez cepíllatelo papá, cepíllatelo entonces, he ido a muchos estudios y de verdad que mira, te voy a decir la verdad Diego, lo que están pendientes es esto nos hacen un trabajo como tal en cambio, de verdad todos aquellos artistas nuevos que quieran de verdad buscar un apoyo o algo les recomiendo Pin Record Maracay, Estado Aragua de verdad que el apoyo la familia está ahí bueno, hablando de eso no sé, la amiga quiere hablan de las calles ponte para acá adelante pero por qué eres tan tímida mi esposa sabe que estamos trabajando tranquila, suéltate un poquito que no te hemos escuchado me dijeron me dijeron mira, vale quiero llevar una amiga que va a la encerrona que coño la chamba quiere hablar bueno, hablan hablan de ti hablan de esas chismosas de las que quedaron dolidas hablan de todo eso no le parezco eso es otro yo la pasé muy bien excelente yo la pasé excelente disfruté mi show mi cojo pero hubieron más de una que se molestó porque simplemente si estás en una competencia o estás en un concurso vamos a mandarle un mensaje disfruta tu segundo lugar amiga jajaja 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 no, vale, sin resentimiento un saludo a todas las amigas todas las queremos todas las amamos o sea, los hombres y mujeres no somos... un saludo a todas las muchachas que estuvieron participando de verdad más bien, gracias por su apoyo la verdad es que fue un excelente espectáculo sí, sí, gracias, gracias aquí es lo que en segundo lugar no existe jajaja yo trae la ambulancia no, vale, mentira, mentira un saludo yo creo que yo conocía a dos de las que estaban ahí un saludo, chaval lo que pasa es que no vinieron para Lancerrona pues sí nada más que vienen las ganadoras el premio ella tuvo el premio no, mentira vale, cuando quieran para el MN pueden venir, amigas no las conozco pero relajadas pero las hay ok, hermano usted ya que nos estamos debiando del tema y la vaina háblanos, amigas háblanos, ¿cómo es que es tu nombre? Yesenia ah ok, háblanos Yesenia cuéntanos cuéntanos yo tengo frío ¿cómo que eres frío? no no yo siempre estoy caliente hermano siempre tengo calor ¿qué pasa? vamos a darle un poquito un poquito al aire vamos a darle un poquito al aire yo soy tropical ay, ay, ay así voy a atravesar ajá, cuéntanos entonces Yesenia de qué querías hablar no sé saludo a tu novio, tu amigo, tu primo no, no tengo noviosa vieron vieron se dan cuenta como se hace te estás negando viejo te estás negando no, vale, no creo que no no, no, no no, no, no negarlo aquí marico, o sea marico, o sea la solana se automáticamente es que es más lo que es obra mira, por cierto quiero mandar un saludo al pana Warrior el de los tatuajes ah, ok, es importante de verdad que pronto tengo que llevar este para que se me retoque aquí con los tatuajes yo hablo en esto ya de los patrocinantes ando buscando un tatuador un tatuador que patrocine hay intercambio publicitario o sea, siento por supuesto mira para cuánto tiempo nos queda aquí no, le toquían todavía 6 minutos estamos todavía relajados el tiempo ok este Dicenia, cuéntanos no sé hablando de ti de mi bueno, no tengo mucho que hablar nada este, no estoy estudiando ahorita y bueno dedicado a mi parte de mi estudio a lo que estoy ahorita de modelaje y sin imagen de del local de ese sitio mosca pu porque no me lo permite decir no no, no está bien, está bien pero no pero yo no los puedo mencionar discúlpenme de verdad yo sé que ustedes prestaron apoyo a uno de los cantantes del sello discográfico pero por normativas del programa ya que mi mentira vale, no lo abro porque no lo quiero nombrar negativo no le sale nada así mismo no le puedo mentir también vamos a mandar un saludo al pana Ken Ken James del antiguo grupo Ken y Tony que muchos de aquí lo conocen por la canción tú tienes un no sé qué la verdad si no está policial y está ahí bueno que de verdad ha estado con el apoyo con mi persona con todos pues como tal con mi proyecto con mi música de verdad bro un saludo gracias por el apoyo gracias por el apoyo y bueno te invito aquí a la encerrona viejo para que vengas y compartas con nosotros también activo gente esperamos hermano Dios quiere que tengas la oportunidad de ver el programa o ustedes chicas que son el club de fans de él escribanle la diga anda para la encerrona José Jacinto anda para que te entrevisten un ratico José Jacinto José Jacinto ¿no sabes cuál es José Jacinto? yo ok todos son unos José Jacinto ah bueno todos son José Jacinto mira este bueno no sé Jesús si no tienes más nada que decir yo creo que entonces esta encerrona no dura 15 si no va a durar 12 no viejo mira vamos a empezar por aquí ya hablamos como tal de los temas por ahí vienen unos shows de verdad yo necesito estar bueno yo creo que ya es invitado oficial a todos los shows de Yeshua escucha ¿cómo es? el inigualable simplemente único simplemente único escucha tú me das un trago de esa vino otra vez ah viste pero que paso comportarte bien mira por ahí viene yo tengo una mala maña así empieza si viste después me estaba tomando una cervecita con este chamo entonces después dice yo te voy a contar a veces porque yo te digo marico yo entrevisto de noche es que me pongo hola con alguien entonces llega otra persona me fumo un cigarro me tomo un trago abre una botella y cuando en la mañana hangover ¿qué pasó ayer? marico que es así como que ¿qué pasó? yo marico ¿dónde estoy? y tú ves a mi esposa ya entiende lo del trabajo marico es arrecho yo me paro el teléfono 1796 llamadas perdidas marico una vaina impresionante papi te comprendo ah bueno ya sabes de lo que estamos hablando mira otra cosa que quería aportar pronto se viene la feria de barquisimeto ok activo vamos a estar ya en la feria de barquisimeto con todos ustedes la gente de barquisimeto gracias al alcalde a los gobernadores XYZ también si Dios quiere posiblemente a este chamo le gusta dejarlas en el aire eso es para que los chismosos digan marico si tiene apoyo claro por más si quieren saber también vamos a estar en el consulado de España se murió el sitio tenemos que ir para el consulado de España y por último estamos participando a ver si vamos a lo del esposulia importante mañana vamos a empezar con esa solicitud y por ahí vienen otros eventos cada vez está acá pero ya pueden revisar mis redes sociales jesuaunico en instagram arroba jesuaunico pronto viene de igual manera las redes sociales y la diga y tu red se la va jese 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 no vale que dijiste pero por aquí abajo por aquí abajo también van a estar las redes sociales todos activos recuerden suscribirse una manito para arriba porfa recuerden ender la mente recuerden algo recuerden el lema que estoy utilizando apoyen mi campaña apoyemos al talento nacional apoya a quien te conoce no apoyes a quien no sabe que tú existes no es uno ni el otro no es la C y la N no es la R no es el otro es que hablemos de la persona de la persona del jesua martines ay y pin record sinceramente de la mente en la noche por favor esto llevar a mis artistas a nuestros artistas quieren estar frente a sus cámaras ya se han hablado un saludo a la gente de TV en este carro echamos humo de cigarros un saludo también a mi hermano Anthony Teixeira de la Vipedro, Televen gracias por el apoyo también gracias a todos por el apoyo bueno sin más nada que decir creo que vamos a despedir la octava edición de la encerrona con el entrevento no es frío maricón, es humo este de cigarros para los malos comentarios, ya por ahí he escuchado ciertos comentarios que a lo mejor pueden ser verdad mentira pero todos somos inocentes de que se meten lo contrario papá este... un agradecimiento muy especial de Pan a un talento paragüeño esto decía algo importante di lo hermano di lo que aquí... marico aquí no hay guión, aquí no hay nada mira aquí sale la lámpara, aquí sale el cigarro, aquí sale todo cuesta con ustedes también en los premios Cacique de Oro junto a mi hermano Sisto Rey, Gustavo Eli, La Melodía Perfecta Oscarcito, Los Cadilas y muchos talentos más venezolanos allá voy a estar con ustedes ok, si va, entonces sin más nada que decir despedimos esta edición humildemente aquí humildemente un coño de la madre, mira no vale mentira este... recuerda suscribirte a mi canal compártelo si no te gusta, compártelo si no te gusta también comenta, dime que no te gusta, dime que quieres ver y recuerda que si tus comentarios son negativos me saben a mierda, realmente no me importan más nada, las redes sociales van a estar por aquí abajo mis redes sociales, las redes sociales de Joshua las redes sociales de la amiga invitada, de la chica modelo y del público presente el día de hoy sin más nada que decir, esto fue la Encerrota con Venderevento un saludo para todos aquellos falsos que ya saben marico, marico, vive con tu saludas a los falsos coño, la madre dice que yo no quería hablar de los falsos pero es que se lo que no se hace vamos, vamos a sacar descompresión, lo que pasa es que... ¿sabes que me encanta ver? cuando se la pasan estalqueando, mi viejo cuando se la pasan estalqueando se le está acabando el aire, no entendí eso se la pasan dando like ah, se la pasan dando like marico, pero relajado o sea, yo le digo a todas las personas que de repente no creyeron en los proyectos míos y todo eso, yo le digo, mira yo le pido adiós de pana, weón, de pana yo soy una persona yo podré ser de repente un poquitico como dicen esto que me dicen que yo soy un dictador de mierda y tal y que a veces tengo ataques de arranques así de... ¿cómo es que me dices tú, Ivana? ¿que tengo arranques de qué? que tengo arranques de ira yo no sé por qué yo solamente le digo a ellos o sea, no, no es verdad yo les pido a Dios que les dé vida y salud para que vean a todos estos chamas triunfar para que vean cómo se hace un trabajo realmente en equipo cuando se trabaja en equipo y perseverancia y se trabaja todo en pro a un solo proyecto celebran las metas celebran los objetivos como lo dijo... no, eso no da mano que tu éxito hable por ti así de sencillo que tu éxito hable por ti esto fue la encerrada con el evento octavo capítulo no te pierdas la próxima coño, pero mira despide el programa con confianza despide el programa de tener rojas no te lo puedes perder la próxima encerrada tienes que estar súper pendiente de la red social activamente únicos simplemente únicos es pen record te lo dije papá recuerda las redes social van a estar por aquí abajo les he dicho como 50 veces que la diga las redes social van a estar por aquí abajo si te gustó el programa regálame una manito y compártelo a tus amigos y si conoces a alguien que habló mal de mí y de repente le quieres hacer como una vaina así eres muy para mí pégaselo en el muro para que le guste para que lo tengas que ver a duro esto fue la cerrona feliz noche que lo tengas que ver a duro que lo tengas que ver a duro que lo tengas que ver a duro que lo tengas que ver a duro